Llegas de esa mi vida como un ángel perdido con tanta ilusión Llegas de a revivir la fe perdida y me diste un anhelo que me pone a meditar si una mujer tan linda mi vida puede alegrar Llegas de esa mi vida como un nuevo amanecer después que mis días eran tristes y pesarosos hoy vuelvo a ver brillar el sol ¡Ay, qué días tan hermosos! Con todos sus resplandos se acabaron mis abrojos Si es verdad que tú me quieres como yo te quiero a ti No me hagas esperar que se agranda mi sufrir Quiero tenerte a mi lado para calmar esta pena Solo creo en el Señor que me da una mujer buena Llegas de esa mi vida Llegas de esa mi vida como un nuevo amanecer Llegas de esa mi vida Después que mis días eran tristes y pesarosos Hoy vuelvo a ver brillar el sol ¡Ay, qué días tan hermosos! Con todos sus resplandos se acabaron mis abrojos